¿Qué es la policía judicial? No puede ser y que en esto no solamente vemos eso, sino que vemos que dentro de la justicia se va dilatando. ¿Qué se va haciendo a los familiares? Si vos no haces protesta, no protestas, no te dan bolilla. Entonces vos, para que ellos puedan continuar la causa, ¿qué es lo que tenés que hacer? Marcha, salir una vez, dos veces. Entonces ellos, ¿qué es lo que de alguna manera intentan? Desgastarnos, cansarnos. Pero creo que se han equivocado, porque en esto quizás nos cansamos. Pero sí hemos aprendido algo como familiares, poder juntarnos, poder armar una red. Tal es así que nosotros, como familiares, estamos intentando juntarnos, discutir. Después de cuatro años, en el cuarto aniversario del asesinato de Atahualpa, recién nos pudimos juntar los familiares y poder discutir qué es lo que queremos, cómo lo queremos. Y en esto, lo que una de las cosas que hemos visto, bueno, avancemos. El primer miércoles de cada mes, en las distintas localidades, los distintos familiares, vamos a salir con los afiches, con lo que tengamos y no solamente pedir en el nombre de un hijo o de la hija, sino empezar a decir los distintos familiares qué es lo que ha pasado en los distintos lugares. Hacernos eco, poder llamarnos y que todos de alguna manera podamos aprender. María, la hermana de Jorge Pilquimán, después de ocho años, ella a los siete años y medio me decía, yo ya no, no hacía más nada. Yo ya estaba perdida porque todo el mundo me decía, contra la policía no se puede. Nos encontramos, discutimos, nos pusimos en contacto con otros familiares y empezamos de vuelta. Empezamos con las marchas, con las actividades y ella hoy en San Carlos de Bariloche está haciendo las distintas movidas. Y está convencida porque dice, me quedan dos, solamente dos años. A los diez años prescribe el asesinato. Me quedan dos. Bueno, empezó a trabajar. Esto es lo que nosotros de alguna manera hacemos. Y que creemos en esto que es cierto que tenemos que empezar a saber qué es lo que está pasando detrás de ese edificio. A los jueces, tenemos que saber qué es lo que hacen estos jueces. ¿Cómo puede ser que nosotros paguemos nuestros impuestos y ellos no? ¿Cómo puede ser que una persona común hace mal su trabajo y lo despiden? Hay juicios que tienen muchos que han salido impunes o que no se investiga como se tiene que investigar. Es esto lo que no queremos. Queremos que realmente se empiece a investigar. Y para esto quizás necesitamos gente nueva. Quizás esta gente nueva tenga que tener nuestra mirada. Poder nosotros también empezar a involucrarnos. Y es cierto lo que se dice. Esto en los barrios se tiene que hablar. Porque para la gente del barrio hablar de la justicia, hablar de los jueces es como Dios. Porque ellos deciden si vos vas a estar adentro o vas a estar afuera.